¿Cómo andás Flor? ¿Cómo te va? Un beso grande para vos, para toda la audiencia también, para todo Canal 4 en estos 35 años. A ver, yo le ponía como título inflación alta y el dólar como signo de pregunta, ¿no? Porque la inflación sigue en valores altos, es imposible, parece ser, hacerla bajar del 3%, desde octubre del año 2020 que no puede bajar del 3%. ¿Cuánto ha sido junio? Un 3.2%, esto dice que el año ha sido un 46%. ¿Qué lejos quedó aquella pauta inflacionaria que se puso en el presupuesto del año 2021 del 29%? A ver, en el 2021 nada más estamos en el 23.7%, tomando nada más que estos 6 meses que pasaron, ¿sí? O sea que quedó muy lejos este tema. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay un atraso oficial, lo cierto, en el dólar oficial, que es una constante. El gobierno decidió anclarlo al dólar oficial, no supera una actualización superior al 1% mensual y esto va alargando cada vez más la brecha, digamos, porque el dólar blue vuelve a alejarse de esto. Hoy está en un 75%. Este estadio en un 75% genera muchas cosas en la sensación de la gente, porque uno dice, a ver, si la inflación está en el 3, 3,5% mensual, el dólar no puede subir al 1%. En algún momento va a estallar y empiezan las especulaciones, ¿sí? La gente desconfía, atesora, busca guardar lo más posible, ejerce una presión sobre el dólar. Pero también empieza a suceder que esto le genera muchos problemas a las exportaciones y a las importaciones. A los dos en distintas maneras. ¿Por qué? A los exportadores, porque cada vez reciben menos, tienen una inflación creciente y resulta ser que cuando liquidan su divisa le dan 95 pesos. O sea, este es el valor a hoy, menos las retenciones. En el caso de la soja, restelé un tercio de esto todavía para ver qué es lo que recibe el productor. El productor evidentemente no tiene ningún incentivo para liquidar, especula y busca de la mejor manera tratar de guardar, ¿no es cierto?, su producto que es el resguardo que tiene. Pero genera exactamente el efecto inverso a la importación. ¿Por qué? Porque los importadores quieren comprar ya. Aceleran las compras. ¿Por qué? Porque sospecha que está el dólar barato, que esto va a explotar. Entonces trato de cargarme de materia prima hoy y esto empieza a generar problemas de caja porque los dólares hoy no están tan bien. Hoy se abre de fuentes restricciones que se van a interponer de acá hasta fin de año. ¿Por qué? Porque la plata que se está yendo del central es cada vez más grande en este tema. O sea, sostener el dólar como se está sosteniendo, con un probable efecto electoral de poder pisar un poco la inflación y dar esta imagen hasta que pasen las pasos y las elecciones generales tiene un costo. Y este es el costo que estamos hablando. Genera muchos problemas, tanto en la importación como en la exportación. Uno dirá, bueno, pero mal de mucho, consuelo de tonto. No es un problema solo nuestro. Estados Unidos declaró una inflación en el mes de junio del 0,9%. Esto es una locura para Estados Unidos. En el año un 5,4%. Ya ha sido llamado el interruptor del Tesoro al Congreso de la Nación a dar explicaciones. Hay mucho va y vene. También en Estados Unidos con el tema inflacionario. Pero bueno, no es lo que vivimos nosotros, evidentemente. Era nada más que una broma. Exportamos menos, consumimos menos, pagamos más. ¿Qué es esto? Tiene una palabra de muy poca letra. Carne. Una profecía anunciada, digamos. Dijimos que esto iba a pasar. Bueno, esto es lo que pasa. Todo el mundo lo sabía. Porque en junio cayeron un 6,6% las exportaciones de carne. O sea, de lo que nosotros estábamos exportando, un 6,6%. Esto significa una pérdida de 231 millones de dólares. Si usted está fijándose, ¿no es cierto? A su vez, ¿qué ha sucedido con los precios? Los precios han subido un 7,8% en el mes de junio. O sea, el efecto exactamente al inverso del que se buscaba. Cuando usted analiza los precios de la primera quincena de junio, lo compara con la segunda quincena de mayo, la suba fue del 7,8%. Luego, en la segunda quincena del mes de junio, hubo una pequeña desaceleración del 0,6%. Pero quedó una inflación, lamentablemente, muy, pero muy marcada. Ahora, ¿qué pasó con el consumo? Acá lo hemos contado las exportaciones, lo hemos contado el precio. El consumo también cayó. Cayó un 5%. Usted me dirá, pero hay un tema cultural también. Y es cierto, hay un tema cultural donde cada vez se consume menos carne. Pero nunca en una caída de esta magnitud. Si usted compara junio 2021 con junio 2020, cayó un 5%. Hoy se consumen menos de 50 kilos por persona por año en la Argentina. Esto en algún momento estuvo arriba de los 70, digamos, una verdadera locura. Pero reitero, hay cuestiones alimenticias que van cambiando. Y esto va, ¿no es cierto?, en la baja permanente. Pero nunca de esta manera. O sea que cerrar las exportaciones, tal cual se había dicho, ha generado lo que todos decían que iba a generar. Menores exportaciones, pérdida de divisas para el país, precios que suben, gente que consume menos. Lamentablemente, todo fue exactamente al revés de lo buscado. El último tema, transporte. Yo decía las penurias de la gente, ¿no? Porque estamos ante un conflicto donde todo el mundo parece tener razón. Si usted se pone a ver, a ver, los empleados dicen quiero que me paguen el sueldo del mes de junio completo, quiero que me paguen el aguinaldo. ¿Tienen derecho a reclamarlo? Tienen derecho a reclamarlo. Los empresarios dicen, bajo estas condiciones, yo firme un acuerdo siempre y cuando la plata de nación llegue. Yo trabajo con un producto que está regulado, me imponen las tarifas, me imponen la forma de trabajar. Yo no tengo manejo de esto, dependo de los subsidios para cubrir mi costo. Si no tengo esta plata, no puedo. El municipio dice, si bien es cierto, soy responsable del servicio, generé las intimaciones necesarias para que esto se haga. Todos parecen tener razón. Ahora, en el medio de esto está la gente. En el medio de esto está la gente que está transitando el octavo día de un paro salvaje, porque a esta altura del partido la palabra es salvaje. Yo digo, nos pongamos a pensar en ello, ¿no? Nos pongamos a pensar en el trabajador, en el que necesita llegar a trabajar. Pensemos un poco en el que tiene que ir a cuidar un enfermo, en la familia de ese enfermo que está esperando que este cuidador llegue. Pensemos un poquitito en el que tiene un turno médico, que tiene que llegar a hacer un estudio. Pensemos un poco en el que tiene que ir a ver un familiar, el abuelo que quiera. Pensemos un poco en el personal doméstico que tiene que llegar a trabajar en esta casa. Pensemos en las niñeras que tienen que llegar a un lugar para ver a los chicos para que los padres salgan a trabajar. Pensemos en la cantidad de gente que se hace daño, que es lo que acá parece ser que no estuvo en la mesa de negociación. Porque hemos entrado en una intransigencia absoluta. Recién nos llega esto hace segundos, nada más, antes de salir el aire. Bueno, nos llega la versión que ya el urbano aceptó, porque en el medio de esto, cortes de ruta. Bueno, ¿dónde están los derechos de uno y dónde empiezan los derechos del otro? Está bien, el derecho a hacer paro, perfecto. Genera perjuicio y todo. Ahora, ¿cortar la ruta también? ¿Qué es lo que está pasando para que esto suceda? ¿Dónde cree que están los derechos de la otra gente? ¿No les parece que es demasiado el daño ya que se genera con siete días de transporte público? Dicen que hoy, a partir de las 14 horas, en minutos nada más, la empresa del urbano habría aceptado volver a trabajar. Hubo reunión con la municipalidad, en principio la pauta del acuerdo habría sido, ¿no es cierto?, el tema de que se levanten la licencia a los taxis amarillos para que puedan trabajar como alternativo. O sea, se aceptaría, digamos, el tema salarial tal cual estaba y tal cual lo habían ofrecido los empresarios hasta acá. ¿Cuál era la oferta? Era una oferta de 50.000 pesos por cada trabajador, digamos, y el compromiso de que antes del 27 de julio se cancelaba sueldo y aguinaldo. Si llegaba la plata con anterioridad, se pagaba en forma inmediata si llegaba el subsidio. Bueno, aparentemente este sería el acuerdo. Esto lo tenemos confirmado en el sentido de que empieza el urbano por ahora a trabajar. Creemos que esto va a ser, ¿no es cierto?, va a desencadenar que todas vuelvan a la normalidad y a la tarde podamos tener transporte. Si bien es cierto, no en su dimensión normal, digamos, pero mañana seguramente va a ser un servicio totalmente regulado. Se nos fue a todo de las manos. Creo que debemos recapacitar. Cada uno tiene que hacer un mea culpa en esto, a ver qué es lo que ha pasado y qué es le hecho mal. Esto no puede volver a suceder. Ocho días de paro en el transporte de pasajeros es algo absolutamente histórico y lamentable.